Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Parigüeleando con Voz. Esta es nuestra cita de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, donde charlamos, aprendemos, contamos historias. ¿Dónde estamos normalmente transmitiendo? En el Canal Parque Telemedellín, donde todos los días los estamos esperando. Esta es la Carrera 43F 1860. Estamos muy cerca a la Avenida El Poblado. Pueden venir entonces por medio de nuestro Metro de Medellín, Estación Poblado o Industriales. ¿Qué más les tengo que contar? Bueno, algunas veces en algunos barrios hemos tenido una dificultad. Barrios como, por ejemplo, Popular, Granizal, El Salado, Nuevos Conquistadores, Las Independencias o La Guerrera Santo Domingo. ¿Qué pasa? Por la historia de nuestra ciudad, personas se han asentado en algunos territorios, pero entonces hacen su casita, hacen su jardín, toman posesión. Ese es su lugar donde viven. Resulta y acontece que el terreno no es de ellos. Entonces, lo que vamos a explicar hoy es cómo se pueden legalizar estos predios, porque sí se pueden legalizar. Usted posiblemente, usted pueda ser el dueño así con las escrituras de ese predio. Entonces, vamos a ver quiénes se pueden legalizar, cómo se puede hacer todo este proceso y por eso tenemos unos invitados del día de hoy que pertenecen a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Pariboleando con vos, Natalia, muy buenas tardes a nuestros invitados y a ustedes, los televidentes, que los queremos mucho. Les mandamos decir todos los días de 4 a 5 de la tarde aquí en Pariboleando con vos. Y efectivamente, Natalia, para complementar ese contexto, importantísimo dejar esa claridad. Así como usted lo mencionó, también hay otras personas con otras problemáticas también relacionadas con el tema de hoy. En otros sectores de la ciudad, para complementar como usted lo estaba mencionando, también se dan situaciones relacionadas con la licencia de construcción. Imagínese que muchas personas simplemente dicen, no, es que me sale más barato construir y después sacar la licencia. Y eso no se trata solamente de algo legal, una situación relacionada con términos legales, sino de responsabilidad social. Porque a partir de la construcción desmesurada, de no contar con estas licencias, se pueden presentar muchas situaciones con las estructuras. Ya hemos visto algunos casos en la ciudad de Medellín. Estos y muchos otros temas están relacionados precisamente con el tema de hoy, cuando Pariboleamos de ciudad, sobre el taller de servicio civil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y esos invitados, Natalia, que nos estabas contando, pues vamos a iniciar con la dama, Claudia Ochoa, docente del servicio civil, arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en normativa para otorgamiento de licencias de construcción en curadurías urbanas y oficinas de planeación. Bienvenida a Pariboleando con vos, Claudia. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes a los televidentes. Y ahorita nos ayuda a resumir un poquito ese nombre, ese cargo. Eso suena muy, muy, muy difícil, pero aquí hay que hacerlo entender muy bien a los televidentes de Pariboleando. ¿Le parece? Sí, me parece. Con mucho gusto. Espero yo presento entonces a nuestro otro invitado y usted ya nos explica de qué se encarga cada uno. Y también está con nosotros Luis Albeiro Muñoz, coordinador del taller de servicio civil. Él es arquitecto de la Universidad Pontificia Bolivariana, coordinador de ese taller de servicio en la misma facultad. Muy buenas tardes y también bienvenido. Andrés, muy buenas tardes. Y a todos los televidentes también un saludo muy, muy especial. Esperamos que esta información que vamos a compartir con ellos sea de mucha utilidad. Es importante entender que esta información es principalmente para estratos 1, 2 y 3 y también para algunas zonas del área metropolitana y también para cercano oriente. De eso también vamos a hablar. Claro, Natalia. Es importante que contextualicemos y hagamos énfasis en ese tema porque la labor del taller de servicio civil va encaminada a personas que por sus dificultades, digamos, económicas y de otros aspectos no pueden acceder fácilmente al servicio de legalización de sus predios. Es importante contextualizar en ese sentido. Bueno, y arranquemos con lo que prometimos. A los televidentes de Paribuelendo les gusta todo desmenuzadito, Claudia. Y cuando hablamos de una especialidad en normativa para otorgamiento de licencias de construcción en curadurías urbanas y oficinas de planeación, estamos hablando de una problemática que se visibilizaba y que debía ser atendida por una persona que se dedique solo a eso. ¿Cuál es ese contexto de esa situación aquí en la ciudad de Medellín y en el área metropolitana? Bueno, el concepto siguiente es que estamos regidos por ciudad en un plan de ordenamiento territorial que hay que cumplir porque es una normativa. Fuera de eso está la norma específica, la cual lo acompañan. Entonces, para poder legalizar un predio tenemos que saber qué normas nos rigen para poderlo cumplir y cuál es ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, hay que tener un arquitecto especialista, fuera de las curadurías urbanas, que sepa de esta normativa para poder llevar los procesos y que se puedan cumplir y dar las licencias de construcción. Pero hablemos de esa curaduría urbana, ¿qué es lo que quiere decir? Ustedes van, revisan el predio, revisan el terreno. ¿Qué es la curaduría urbana? Bueno, la curaduría urbana yo creo que en términos concretos es el organismo que se encarga de servir de puente entre el usuario y la oficina de planeación municipal, la misma alcaldía de Medellín. Digamos que la curaduría es esa entidad que vela porque todos estos procesos normativos de los que nos acaba de hablar Claudia se cumplan. En algún momento esa función la asumía planeación municipal directamente, pero desde hace ya varios años, hacia acá, pues se le delegó a las curadurías. Es un ente entre oficial y medio público que vela porque las licencias se puedan otorgar y la gente cumpla con la norma. Digamos que son los cuidadores, así como un curador de arte lo es en su campo, pues estos son los cuidadores de la norma del plan de ordenamiento territorial. Natalia, Luis Albeiro y Claudia, aquí pues con este contexto creo que ya nos vamos metiendo y tenemos un poquito más de claridad del tema de Parigüeleando de hoy. Usted nos menciona más desde el sector público, desde lo público. Entonces, ¿qué hace la academia en este momento inmersa en todos estos temas? ¿Por qué hay la necesidad de no solamente trabajarlos con estos jóvenes que se están formando como arquitectos, sino también de trascender con ellos mismos hacia las comunidades? Y aquí algo bien importante, en cualquier carrera, sea arquitecto, comunicador, en cualquier lugar donde usted esté estudiando, en cualquier universidad, creo que hay algo que tenemos que resaltar y es ese servicio social. No podemos seguir pensando en qué vamos a estudiar, por qué vamos a ser los más importantes o los que más nos vamos a lucrar, sino que también tenemos que pensar en un contexto social donde debemos devolver y ayudarles a todos. Claro, definitivamente la práctica para un estudiante que va a ser profesional el día de mañana es muy importante. Y en todas las disciplinas, en todas las carreras, pues tenemos la práctica profesional. Pero esta es una práctica profesional con sentido social. De hecho, nosotros en la facultad tenemos nuestro semestre de práctica que es hacia el noveno o décimo semestre. El estudiante tiene varias opciones dentro de la empresa privada, dentro de la parte oficial, en fin. Pero este servicio que prestan a partir del octavo semestre, faltándoles todavía un poquito más de tiempo para salir, es primero que todo obligatorio y segundo, tiene que tener el acento social. Nosotros venimos de una universidad que dentro del perfil del arquitecto que quiere formar está precisamente eso, que sea una persona solidaria, que sea una persona que se proyecte socialmente, no solamente como arquitecto, sino obviamente como ser humano, que sea consciente de las carencias, de las dificultades de su entorno. Y nosotros de manera particular en el servicio civil les insistimos mucho en que hay que tocar los problemas de la ciudad, vivirlos. Es una manera de formarse que es muy importante. Claudia, pero entonces me queda aquí la inquietud, porque ya pasamos a lo social, que es la segunda parte de aquí, de este concepto. Pero en la primera, de cómo trascendemos entonces de lo público para que estos jóvenes sean precisamente los que puedan legitimar ante las comunidades. ¿Qué es lo que les enseñan, qué deben aprender y cómo lo replican ante las comunidades? Pero entonces hablando de la curaduría como tal. Bueno, en taller de servicio civil también ellos ven una materia que se llama normatividad y hay que saber de normativas para poder hacer los procesos de legalización y ayudar a la comunidad en ese cambio de que ellos vienen con una problemática, nos enseñan la problemática que tiene el usuario, cuáles son sus dificultades para poder legalizar el predio. Ya los estudiantes están preparados y con nuestras tutorías en las clases los orientamos y los guiamos para que ese proceso llegue completico con su documentación, los planos arquitectónicos, la parte estructural que también es muy importante. O sea, que se evita a los abogados, no tiene que ir donde un abogado y hacer más vueltas y otro lugar, sino que directamente con el arquitecto él le va resolviendo con la ayuda de las tutorías. Sí, nosotros como arquitectos tutores orientamos a nuestros estudiantes a la elaboración de los planos arquitectónicos al usuario. Va hasta el predio del usuario, hacen el levantamiento arquitectónico, el usuario siempre está al lado de nuestros estudiantes, presentan después a los talleres de nosotros, los guiamos, cómo deben de presentar esos planos para que pasen ante una curaduría urbana porque hay diferentes clases de planos arquitectónicos donde nosotros son para presentar ante una curaduría urbana y que se puedan legalizar. Natalia, ¿cómo era que uno decía cuando estaba chiquito? Tapo, tapo, tapo. Espera, que quiero que toquemos una cosa. Pues yo le tenía un tapo para Albeiro porque me quedó una cosita como pensando de los problemas de la ciudad que ellos quieren atacar. ¿Usted qué es lo que...? No, tranquila, que ya mismo se lo voy a dejar ahí. Simplemente que le quiero hacer un recorderiz porque sé que esto que vamos a mencionar aquí es muy ligado a lo que nosotros tocamos en Paraguay Lento con vos. Sobre todo, usted que es la más juiciosa, que siempre está diciendo... Sí, señora, usted que siempre le está recordando a nuestros televidentes que cuando necesitan asesoría vayan a un consultorio jurídico, que vayan a la Universidad de Antioquia, al consultorio jurídico de la Universidad de Medellín o a la Universidad Pontificia Bolivariana. En este caso, este punto específico, con este taller, estos jóvenes cumplen una función similar a un consultorio jurídico, pero dentro del ámbito de ellos, de la arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, ubicada en Laureles. Sí, señor. Destapo, que siga usted. Ese era el destapo. Muy bien. Albeiro, usted ahorita decía que quieren desde la universidad solucionar problemas de la ciudad, y en este caso específicamente, ¿cuáles son los que están solucionando? Bueno, básicamente habría que partir como de un imaginario que a veces tienen nuestros conciudadanos, y Andrés lo tocaba en la presentación del programa, en el sentido de que pedir una licencia de construcción no es importante, en el sentido de que hacer un trámite ante la curaduría es algo que puede hacerse, puede no hacerse, se puede evitar, o sea, como que es algo opcional. Nosotros tratamos, en primer lugar, de concientizar tanto al estudiante como al usuario de que esa manera de pensar no es la correcta. Y ahí hay un gravísimo problema en nuestra ciudad, porque hasta hace unos años los organismos de control, digamos que tenían una actitud como un poco más laxa, diría yo, pero a partir de la promulgación del plan de ordenamiento territorial que nos rige, de la aparición de las curadurías, de las nuevas competencias que tienen las inspecciones de policía como organismos de control, la necesidad de construir legalmente esa premiante. Y los problemas y las dificultades en los que incurre un usuario que no ha obtenido su licencia son enormes. Hablamos de dificultades económicas, multas exorbitantes, hablamos de demoliciones inclusive, hablamos de problemas familiares que conllevan este tipo de situaciones, porque que a una familia le llegue un tema de estos, una obligatoriedad con respecto a una multa, con respecto a una decisión que tomar con la demolición de su casa, por ejemplo, que se constituye para ellos en un problema de marca mayor. Ahí es donde nosotros apuntamos a la solución. Bueno, entonces muchísima atención. Si de pronto usted tiene amigos, parientes que estén viviendo esta situación, usted les dice, vea ya, Telemedellín, siempre con vos, pongan parigüeleando, porque vamos a empezar a resolver este tema. Vamos a entender cómo es que se pueden encontrar, cómo se pueden resolver las escrituras, cuáles son los procesos, a dónde tienen que llegar, cuál es el horario, ¿tiene costo o no tiene costo? Estamos parigüeleando con vos, estamos aprendiendo del taller de servicio civil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos. Hoy Parigüeleamos de ciudad sobre el taller de servicio civil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos hablando de algunas clases teóricas y una experiencia del taller que tienen estos jóvenes que se están formando, que han pasado del octavo nivel de arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana, para trascender a sus comunidades, para resolver diferentes inquietudes. Yo les voy a... Un momentico, Natalia, no me mire así que ya sé qué quiere. Ya voy con su cafecito. Un minutico. Está muy atenta a ver si lo cojo. Sí, señora. Antes de servirle su cafecito, los voy a invitar. ¿Qué tal, Natalia? Si nos vamos así con los temas de interés para establecer con esta dependencia, ¿cómo les atienden esas necesidades y en qué temas? Entonces, vamos a arrancar con la legalización de predios y licencias de construcción en modalidades para los estratos 1, 2 y 3. Arranca, Claudia, mientras yo sirvo cafecito. Hágale tranquila. Bueno, primero que todo hay que aclararle a los usuarios, o sea, a los televidentes, que es legalizar, porque muchas personas no entienden qué es eso. Es cuando un predio nunca ha sido reconocido ante una entidad como planeación anteriormente o ante una curadoría urbana. Entonces, legalizar es que usted construyó un día su predio con su familia, se reunieron, íbamos a construir la casa y nunca le sacaron un documento que se llama licencia de construcción. Entonces, cuando ya un predio está construido, lo que pasa es hacer un acto de legalidad que se llama acto de reconocimiento. ¿Qué es el acto de reconocimiento? Es que a esta persona se le va a reconocer lo que ya tiene construido. Se le va a reconocer como si fuera la cédula original con sus planos, su licencia, de que usted va a reconocer ese predio ante una entidad. ¿Para qué sirve reconocer un predio? Para muchas cosas. Usted va a vender, supongamos, tiene tres pisos esa propiedad y usted le piensa dejar el segundo y el tercer piso a sus hijos. Necesita hacer un reglamento de propiedad horizontal ante una notaría urbana. Perdón, ante una notaría. Entonces, para poder llegar a ese proceso, primero hay que legalizarlo ante una curadoría urbana y le coloquen unos sellos de propiedad horizontal. Después de esos sellos de propiedad horizontal y haberle dado el acto de reconocimiento, la persona tranquilamente puede ir a hacer su reglamento de propiedad horizontal ante una notaría urbana y puede repartir los predios. Es como darle a cada predio su número de matrícula inmobiliaria que queda sujetado ante un lote que tiene una matrícula madre. Entonces, el reglamento lo que hace es separar las partes privadas y las partes comunes de un predio. Pero entonces, después se hacen escrituras o en estos predios no hay que hacer escrituras. Sí, si el predio está identificado con su matrícula inmobiliaria madre, que es el primer lote que hubo sobre la primera construcción de esa vivienda y sobre esa primera vivienda se generaron más viviendas, entonces lo que se hace es un reglamento de propiedad horizontal, como decir, esa matrícula madre va a tener unos hijitos que son el segundo y el tercer piso para que la gente lo pueda entender un poco más claro. Gracias, Claudia Albeiro. Levantamiento arquitectónico y elaboración de los planos arquitectónicos. Explícanos qué quiere decir eso. Bueno, yo me voy a retroceder un poquito a la pregunta de Claudia porque me parece que es importante hacer como unas claridades. A veces la gente piensa que una licencia de construcción únicamente se refiere a ese permiso que yo voy a tramitar para empezar a construir. Pero resulta que una licencia de construcción se puede tramitar y de hecho se debe hacer aún después de haberse construido el predio, cuando no lo hice con una licencia, ¿cierto? Entonces lo que llamamos un reconocimiento, que es como el caso más generalizado. La gente construye y después pide la licencia. Es un absurdo, pero lamentablemente así funcionan las cosas en nuestra ciudad. Obviamente no se debe hacer. Porque eso hay que formarle la conciencia a la gente que no primero hay que construir, después ir a legalizar. No, si yo voy a construir, se debe solicitar una licencia de ampliación o si va a modificar de modificación o si va a demoler de demolición parcial. Entonces hay que tener en cuenta esto. Eso es para los predios que nunca jamás, por desconocimiento, que no sabían que había que sacar una licencia. Exacto. Es muy importante porque lo puntualizo, porque muchos de nuestros usuarios nos dicen pero es que yo ya tengo la casa construida, yo no necesito una licencia. Es que la licencia es para que te reconozcan lo que ya hiciste también. Entonces, en ese proceso, pues obviamente hay varias etapas, ya hemos tocado algunas. Coloquialmente todo ese proceso nosotros lo llamamos un desenglobe, o los usuarios. No es el término técnico apropiado, pero para que nos entendamos a veces las palabras que se van haciendo comunes son las más apropiadas. En este caso, un desenglobe consta de la licencia de construcción que para obtenerse pues tiene que hacerse unos planos arquitectónicos. Para hacer esos planos arquitectónicos, si la vivienda se va a hacer nueva, pues es un diseño, pero si la vivienda ya construida es lo que llamamos un levantamiento. Es decir, ir allá, tomar las medidas de lo que existe y hacer el plan. Digamos que ese es un segundo proceso. Y el último proceso, el que ya tocaba Claudia de alguna manera, que es la elaboración como tal de las escrituras a partir de la licencia obtenida. Digamos que es un recorrido que obviamente es extenso, pero nada complicado, sino que es de paciencia, de trámite y que a veces la gente no sabe si se lo tiene que hacer un arquitecto, si se lo tiene que hacer un abogado, si lo hace en una notaría, si lo hace en una oficina de arquitectura. Pero entonces en la facultad les van a ayudar a hacer también los planos, les van a ayudar a hacer los planos y hacer todas estas vueltas, como decimos nosotros. Claro, de hecho los estudiantes son estudiantes de arquitectura. Entonces dentro del proceso la competencia de ellos es o hacer los planos de diseño de las propiedades que se van a legalizar como nuevas o los planos de levantamiento de las que ya están construidas. Pero además de eso ellos deben asesorar al usuario en todo este demás proceso, ¿cierto? Porque existe a veces dentro de nuestro medio profesional un vicio, diría yo, muy desafortunado en el sentido de que cada profesional se dedica a informar al usuario acerca de lo que estrictamente le compete. Entonces si yo a una persona le entrego los planos, a Natalia le entrego unos planos y no le digo Natalia, después de esto debes ir a tal parte, debes llevar tal cosa, debes aunar estos documentos y después de que te den la licencia entonces vas a hacer el reglamento de propiedad horizontal. Entonces la gente se queda como en mitad de camino. Y de hecho nuestro propósito fundamental es que las personas lleguen a tener un conocimiento tan claro de su proceso que incluso se vuelvan asesores de sus amigos, de su familia, de sus vecinos, que le digan cómo hay que hacer el trámite de este tipo de situaciones. Ahorita yo leí rápidamente, Andrés, unos barrios, pero usted de pronto nos puede hacer el llamado también para otros barrios para que nos vamos conectando donde las personas pueden empezar este proceso. Cuéntenos así rápidamente los barrios que ya Andrés le va a hacer otra pregunta. Pues yo diría, Natalia y Andrés, que hay unos barrios, en Medellín hay muchos, pero organicémoslos en estratos, sin la intención de estigmatizar, pero siendo muy claros. Es decir, los estratos 1, el estrato 2 y muy regularmente el estrato 3 son los que más inconvenientes presentan en este sentido. De hecho el municipio tiene unos programas específicamente dedicados a los estratos 1 y 2 a través de ISBIMED, porque son precisamente los estratos en donde el problema es evidente, donde no hay predios titulados, donde la gente no legaliza por una u otra circunstancia, donde hay procesos de invasión. Entonces yo diría que en general podemos hablar de barrios 1, 2 en estrato y eventualmente 3. De hecho es el perfil de los barrios que nosotros atendemos en la oficina. Claudia, y ahorita cuando nos estaba mencionando Luis Albeiro sobre la orientación al usuario y el acompañamiento, la organización de esos documentos necesarios para legalizar y licenciar las diferentes modalidades de un predio ante las instancias respectivas. Me tomé aquí el trabajo de leerlo porque quiero que seamos muy puntuales desglosando esto. En primer lugar, pues de la documentación vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí deja esa inquietud de las modalidades de predio y las instancias respectivas. Quiero que retomemos esos dos puntos de ahí. Es que hay diferentes modalidades de predios que deben tener en cuenta esos televidentes de Parigualdad y ante quién deben gestionarlas. Sí, las modalidades de predio es cuando un predio tiene escritura pública y hay predios que no poseen escritura pública sin una compra-venta o que alguien se las vendió y siempre han tenido una compra-venta y nunca han podido legalizar ese predio. Como decía ahorita Albeiro, el ISBIMED se encarga cuando son predios del municipio de Medellín que fueron, digamos, que se asentaron ciertos barrios y fueron creciendo y nunca tuvieron su escritura pública y el del municipio de Medellín. Entonces, Medellín entra a hacer un plan de regularización y de legalización de estos predios. A veces llegan a nosotros, sí, pero ya con una escritura pública que solamente la alcaldía les otorga su escritura. Entonces, no tienen cómo legalizar su predio porque solamente a veces llegan hasta ahí o todavía el ISBIMED no les ha hecho, todavía ellos necesitan legalizarlo prontamente ni nos llegan a nosotros a la oficina del taller de servicio civil y nosotros con mucho gusto, si tiene la escritura pública, ya entramos en la parte de la legalización de estos predios con el usuario a través de nosotros en el taller con nuestros estudiantes. Que hay diferentes modalidades de licencias, también las hay. O sea, hay licencias de reconocimiento que no es una modalidad sino un acto. Y las modalidades son la obra nueva, ampliación, modificación, demolición parcial, demolición total. Hay el acto de restauración, cuando un predio se cayó por un sismo o porque hubo un evento y la persona de pronto tuvo una licencia anterior, puede volver a restaurar su predio tal cual con la licencia y no se le cobra un peso. El municipio no le cobra un peso porque fue por un acontecimiento que se salió de las manos de él, no porque él lo demolió. Y el otro es ya otras actuaciones que son sellos de propiedad horizontal simplemente o son permisos de tapasoles o para levantar un murito o cubrir un antejardín, ya son otras modalidades de licencias que tienen, que se hace parte de las curadorías urbanas. Yo creo que aquí tenemos que dar el mensaje que nosotros no estamos pariveleando para decirle a la gente lo que usted hace está mal o lo que usted hace está bien. Lo que estamos ofreciendo aquí es un lugar donde pueden ir, los pueden atender, les pueden explicar cómo regularizar, cómo estar legalizados y cómo trabajar también con ustedes, con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana sin ningún costo, porque eso es lo que hacen los practicantes. Nos vamos entonces para orientación al usuario y apoyo para recopilar la documentación planimétrica, planimétrica de los planos. Ya hice la averiguación. ¡Qué juicio! ¡Eh, Ave María! Yo estoy aquí pensando, aquí le va a tocar decir eso, planimetría. Para que puedan entrar en el proyecto de regularización y legalización urbanística, el plano, ¿a dónde se lleva cuando ya tienen los planos, cuando ya el arquitecto o los estudiantes nos entregan el plano, a dónde es que tienen que ir? Bueno, Natalia, es una pregunta que yo creo que me da pie también para hacer algunas claridades, porque me parece que este tipo de información deben partir como de los imaginarios y lo que la gente piensa que son y que tal vez no lo sean, ¿cierto? Es decir, en algunas circunstancias la gente le dice a uno, doctor, yo ya tengo los planos, es decir, ya, para ellos los planos es todo. Y digamos que los planos son un 80% del tema, pero no es el 100% ni la totalidad. Y uno los guarda y ellos se destiñen y a veces se pierden. Y entonces a veces llegan usuarios a la oficina muy orgullosamente expresándose los procesos que han hecho y miren mis planos. Y va uno a ver los planos y resulta que no tienen firma de arquitecto, no tienen ningún sello de una entidad de control. Entonces sí, fue alguien que le dibujó su casa. Yo no lo llamaría todavía unos planos, sino un dibujo de la casa. Entonces la gente piensa que por tener el plano lo tengo todo. Y resulta que para llegar a tener el plano, pues primero hay que tener otros documentos. Nosotros, por ejemplo, cuando las personas nos llaman a la oficina y nos dicen necesito que me haga los planos de la casa, lo primero que les decimos es ¿para qué necesita el plano? ¿Cuál es tu situación apremiante en este momento? Y tráenos, por favor, varias cosas que tenemos que mirar antes de empezar a hacer el plano. La ficha catastral, las escrituras de tu casa, tráenos la cuenta de servicios, la factura del impuesto predial, que son documentos que nos van a aportar muchísima información antes de pasar a la elaboración del plan. De hecho, ahora que hemos estado hablando del plan de ordenamiento territorial, pues la ciudad está dividida en unos sectores en los que la norma no es la misma para todo el mundo. Aquí se permiten tres pisos, allí cuatro, aquí ninguno. Este sector es un sector de riesgo. Entonces, esto de los planos, Natalia y Andrés, pues es importante en el sentido de que si bien es como el asunto central, no lo es todo. Hay muchas cosas que hay que hacer antes de llegar a ellos y obviamente después de haberlos elaborado. Qué dolor tan grande sería que de pronto llegaran y nos dijeran tienen que desalojar. Aquí estamos pariboleando, estamos aprendiendo para que esto no llegue a pasar. Estamos hablando del taller de servicio civil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos pariboleando con vos. Y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos, pariboleamos de ciudad sobre el taller de servicio civil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, en los segmentos anteriores hemos hablado sobre la necesidad de legalizar nuestros predios, de estar al día con todos estos temas relacionados no solamente con lo que nos pertenece, sino con no afectar nuestro vecindario, con no afectar a otras personas. Este es un tema que va a tener mucha tela para donde cortar y apenas vamos en la mitad del programa. Natalia, pero le voy a dejar... Usted me dejó todavía aquí pensando en los planos amarillentos. Le digo porque yo jugaba con ellos. Sí, señora. Pero es que así parezca gracioso, todavía hay que tocarlo porque nos decían que el 80% del proceso podrían ser los planos, pero no necesariamente lo más importante. También nos mencionaba ahorita uno de nuestros invitados que a partir de todo este proceso también hay una documentación que aportar. Entonces, ¿qué tal si nos detenemos en esa documentación? Pero le voy a pedir un favor. Es que yo estoy tocando aquí varias cosas, sino que no se nos pueden olvidar. Me está confundiendo, Andrés. No se confunda. Ya va a ver por qué. Es que si no, se nos olvida ahorita. Claudia también nos estaba mencionando una situación para que la toque ahí. Póngala ahí. Yo aquí la apunto. Yo le apunto, tranquilo. Una situación. ¿Qué le deben decir cuando se presentan personas cuando definitivamente no pueden legalizar sus predios? Ese es un tema muy sencillo. Ah, sí, los efectos legales que pueden pasar. Muy, 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 muy sencillo. Listo. Bueno, ahora sí me voy a devolver. Devuélvase, retome, apunte. Ahora sí, ya tenemos los planos firmaditos. No están amarillentos como los que tenía Natalia guardado, sino que son de verdad, verdad. Ahora sí, ¿qué procesos son los posteriores, entonces, para esa legalización de los predios? Bueno, teniendo los planos, que es un gran logro y que es como la meta de nosotros en el taller de servicio civil, al fin y al cabo, pues los jóvenes que ven este curso en la facultad son arquitectos, entonces, digamos que llegan a la meta propuesta por el curso, la elaboración de los planos arquitectónicos, que no consiste simplemente en medir la casa y dibujarla, sino en tener en cuenta una cantidad de aspectos normativos que se tienen que dar en la elaboración de esos planos. Nuestros estudiantes saben que las piezas o las habitaciones tienen que tener una iluminación adecuada, que las circulaciones incluso internas de la casa tienen que estar adecuadas a una norma, que los tamaños de los patios tienen que ser expresados de una manera normativa, bien aplicada. Entonces, los planos quedan listos. Los muchachos sacan cinco, porque todos tienen que sacar cinco, para que los planos queden perfectamente presentables ante la curaduría. Luego, entonces, interviene algo que también es importante que hagamos claridad sobre eso, y es que no solamente interviene en este proceso el arquitecto, sino que los ingenieros tienen obviamente también su participación. Todo predio que solicita una licencia tiene que tener un estudio estructural, tiene que tener una certificación de un ingeniero civil, que si es para una obra nueva, te va a decir cómo vas a realizar la estructura. Y aquí es importante entonces recalcar que cuando empiezan a construir desafortunadamente al lado de laderas, de quebradas, pues a veces hay que desalojar, porque no es que queramos quitarle la casita, sino porque de pronto ya viene, pues el agua sube y se les puede llevar la casa. Entonces, lo que estamos tratando de salvar es vidas. Ahí está la importancia del trabajo con el ingeniero. Es muy importante porque muchas veces en los procesos constructivos, en el marco de la ilegalidad o de la informalidad, el tema de la estructura es un tema secundario para muchos. Es el muro que sostiene la loza, pero qué tipo de muro, qué tipo de piso, qué tipo de suelo estás trabajando, qué cimiento le estás poniendo a tu vivienda, cómo son las vigas, cómo son los soportes. No es simplemente decir aquí queda la casa, aquí queda el baño, allí queda la habitación y aquí la sala. Eso es lo arquitectónico, pero lo que tiene que ver con la parte de ingeniería pues va mucho más allá. Entonces, todo proyecto que además de constar de su plano arquitectónico, consta de otros documentos, dentro de esos documentos básicos está la certificación estructural. Es un costo que lamentablemente nosotros en el taller no asumimos porque nuestra facultad es de arquitectura. Quisiéramos que la Bolivariana tuviera también la Facultad de Ingeniería Civil. Hemos hecho contactos con Eafid, que sí la tiene para ver si logramos que esa gratuidad que se dan los planos arquitectónicos se dé también en la parte de ingeniería civil, pero es un poquito más complicado. Hacer esa alianza. Pero ha resultado complicado, ha resultado complicado, estamos en eso. Es una esperanza que tenemos a futuro. Por ahora, el usuario sí tiene que asumir ese costo y luego entonces los planos arquitectónicos, la certificación estructural y los documentos básicos del predio se llevan a la curaduría. Asesoramos obviamente a la gente en todo ese tema para que no lleguen allá solitos o no sepan qué hacer con sus planos, sino que sepan que hacen parte de una integralidad de un proceso que los lleva a la obtención de su licencia. Claudia, entonces, doña Rita, desde el barrio La Cruz nos está viendo y de pronto está pensando, eh, pero si por aquí nadie viene, ¿quién me va a pedir estos papeles? ¿Yo para qué necesito esos papeles? ¿Para qué me van a complicar la vida? Sobre todo para mí, que es tan difícil ir, ir hasta Laureles, ¿por qué me van a complicar la vida? ¿Cuáles son entonces las incurrencias legales que doña Rita puede tener? ¿Qué le podría de pronto suceder legalmente? Bueno, sí, doña Rita, en Santa Cruz nos está viendo, nos está escuchando. Eso es importante, legalizar nuestros predios, porque si ella algún día va a vender o va a hacer un préstamo o va a solicitar una ayuda económica a una entidad, supongamos, como con fama o como otra caja de compensación, le van a solicitar su licencia de construcción. ¿Por qué? Porque todo debe ser legalizado para poder responder y poder prestarle su dinero. O la persona que le va a vender, le dice, bueno, entonces, deme la escritura, deme la licencia de la casa que yo más adelante pienso construir y ella no la tiene. Entonces, se va a ver en ese momento complicada la situación para ella. Entonces, por eso es importante, porque uno tener legalizado su predio, tú ya tienes parte de una tranquilidad económica en el sentido de que si vas a hacer un préstamo o un banco, siempre te van a solicitar la licencia de construcción. Y también sabe por qué, porque la Alcaldía de Medellín tiene proyectos para ayudar a reformar las casas. Aquí también estuvimos hablando, parigüelíamos de eso. Entonces, de pronto, pueden arreglar sus casas, les pueden dar un dinero para que mejoren su vivienda, pero entonces me imagino que tienen que tener todo legalizado y es ahí donde ustedes están procediendo. Sí, señora. De hecho, hago un paréntesis y es bien importante en el sentido de que la instalación misma de los servicios públicos de manera independiente para un primer piso con respecto al segundo debe contar con una licencia de construcción. Hasta hace algunos años la gente decía, voy a separar los servicios. Iban a las empresas públicas, hacían una solicitud y les separaban los servicios. De pronto, un compromiso de pago de una u otra persona y dividían o inclusive asignaban un contador. Hoy en día, para que puedas tener tu contador aparte de agua, sobre todo el servicio de acueducto, se debe mostrar que el predio está debidamente separado del anterior para que el contador pueda funcionar. Son muchas cosas y yo añadiría otra muy corta para no hacer muy extensa la pregunta o la respuesta a la pregunta en el sentido de que son los mismos vecinos los que te están exigiendo hoy en día que legalices. Porque la gente antes, cuando veía al vecino construyendo una losita, armaba un convite, incluso se invitaban a almorzar y hacían la losa. Hoy en día, cuando están viendo los vecinos que estás haciendo una losa, lo primero que se preguntan es, ¿esto tiene licencia? ¿Esto cómo me va a afectar? Entonces voy a ir a la inspección de policía para que me aclaren la situación de construcción de mi vecino. O me está perjudicando. Me está perjudicando. Porque los pueden cobrar a ellos el agua y la electricidad. Se pueden pegar del agua y la electricidad de ellos y a ellos les va a llegar más caro. Más costoso. Entonces, por eso es lo que dice Albeiro. O a veces son demandados ante la inspección. Dicen, yo voy a subir a la inspección a averiguar qué está sucediendo con el vecino, por qué está construyendo. Yo no veo la valla amarilla que debe estar pegada en la fachada que muchas de las personas van construyendo y no tienen esta información, aunque eso debe ser así. Es una exigencia de que siempre que vemos un predio que se está construyendo debe tener una valla amarilla con letras negras que me identifica a mí, dónde se está otorgando esa licencia, qué curadoría la está otorgando, qué tipo de licencia se está haciendo en ese predio y quiénes son los profesionales responsables sobre esa licencia. De hecho, Andrés y Natalia y Claudia, nosotros nos hemos ido convirtiendo en una ciudad supremamente densificada donde lo que yo hago influye en lo que va a pasar con la vivienda de mi vecino y el que tengo arriba y el que tengo abajo. Es decir, podríamos decir que funcionamos como un juego de naipes, unas cartas de naipes que separan la una seguida a la otra y si esta se cae, pues entonces las otras se van a caer también. El efecto dominó. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso, no solamente por mi interés personal, sino también por el interés colectivo. Es una responsabilidad ciudadana. Natalia, Claudia y Luis Albeiro, yo quiero ser insistente porque en un minutico, dos minuticos nos vamos para mensajes institucionales. Ya lo alcanzó a plantear Natalia con Luis Albeiro, pero yo quiero asentarme un poquito más porque en serio me deja muy preocupado lo que usted planteó ahora. Resulta que pueden ir donde ustedes de pronto alguna persona que quiera hacer el procedimiento como se debe, lo quiere realizar, quiere legalizar su predio y quiere estar con todo al orden del día. Y ustedes se dan cuenta que definitivamente ese predio no es apto para ser legalizado. Entonces, aquí es un tema no solamente de cultura ciudadana, sino también de una problemática que ya conlleva a esa familia, a esos vecinos. Bueno, ¿cómo lo están manejando? Nosotros no queremos ser alarmistas, pero denos un panorama porque queremos motivar a esos televidentes que están allá, pero también ser responsables con todas las implicaciones que tienen cuando buscan esta asesoría. Bueno, cuando el usuario llega a nuestra oficina de taller de servicios y ir en la Facultad de Arquitectura Bloque 10, Oficina 220, le voy dando un poquito la información, nosotros revisamos primero la normativa, o sea, ellos nos dan la dirección, la ubicamos en la normativa para poder saber si el predio se puede legalizar o no se puede legalizar, ¿cuándo no se puede legalizar? ¿por qué no se puede legalizar un predio? Bueno, los predios no se pueden legalizar es cuando dentro del plan de ordenamiento territorial se encuentran en zonas de mitigación alta, supongamos que los suelos no son actos para construcción, eso ya está dado por el plan de ordenamiento o están sobre un retiro de quebrada, que los quebradas tienen unos retiros especiales que van desde los 10 metros hasta los 30 metros, eso lo verificamos dentro de unos planos y si el predio está dentro de ese retiro, no se puede legalizar el predio o cuando el predio no cumple los aprovechamientos o el polígono que nos indica por ejemplo para reconocimientos, nos dice que sólo se pueden aprobar hasta dos pisos, dos viviendas o si están en zonas de mejoramiento integral, que son las zonas, hay unas zonas que dentro del plan de ordenamiento son en un mejoramiento integral y están sobre esta zona, sólo se les pueden aprobar dos pisos, dos viviendas y que tengan matrícula inmobiliaria. Otro de los predios que no se podría aprobar es que estén supongamos en un área de proyección de parque o de zonas verdes del municipio, entonces tampoco se podrían aprobar, entonces por eso es súper importante de que estas personas siempre que lleguen nosotros revisamos la normativa, les revisamos el plan de ordenamiento que cumpla con los aprovechamientos, que cumplan con retiros a quebradas, que no estén en una zona de proyección de parque, que no estén construidas sobre la zona pública, porque muchas personas construyen sobre la zona pública y a veces no lo saben, o están invadiendo un sector que no se podía invadir o que es un predio privado, entonces todas estas cositas nosotros las analizamos y por eso no se pueden legalizar. Si usted quiere legalizar su predio puede ir a la oficina 220 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana Sede Laureles, estamos pariboleando con vos, estamos aprendiendo y ya volvemos después de un corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos y hoy pariboleamos de ciudad sobre el taller de servicio civil de la Facultad de Arquitectura de la UPV. En los segmentos anteriores hemos hablado del tema de ordenamiento del plan de ordenamiento territorial de nuestra ciudad de cómo debemos ceñirnos a la normatividad para poder cumplir de la legalización de predios bueno y hemos planteado todo lo que se debe hacer pero necesitamos también el saber cómo. A mí me encantó sigamos con Doña Rita Natalia ¿te parece? Doña Rita de la Cruz Doña Rita vio el programa y se decidió para que no tenga que ir donde ustedes a que le den la información y después tenga que volver ¿qué tiene que echar ahí en el bolso en el bolsillo tener a la mano? ¿qué documentos que mejor dicho vaya listica para que usted la puedan asesorar? Para que no pierda el viajecito. Bueno, primero que todo Doña Rita no se le olvide llevar su cédula de ciudadanía original para que la dejen entrar a la Universidad Pontificia Bolivariana es el documento esencial porque sin la cédula no puede ingresar entonces vuelve y pierde el viaje a veces a las mujeres se nos olvida sobre todo a las personas de edad echar la cédula en el bolso documentos debe llevar la fotocopia de la cédula ojalá ampliada para poder pues ver la parte de la información de la cédula por lado y lado por lado y lado debe llevar la copia de la escritura pública si la tiene debe llevar el certificado de libertad y tradición del inmueble que se sacan en las oficinas de instrumentos públicos porque mucha gente no sabe qué es eso o sea qué es un certificado de libertad y tradición esa es la como la cédula del predio eso se saca en instrumentos públicos que queda en la alpujarra hay dos Medellín está ahí en dos sectores zona norte y la zona sur a partir de la calle 50 que es Colombia hacia el norte queda en instrumentos públicos en el centro comercial El Paso ahí queda la oficina de instrumentos públicos zona norte todo lo que le corresponde en esa zona y la zona sur que es de las 50 hacia el sur se encuentra debajo del edificio de la DIAN ahí se encuentra instrumentos públicos pero también lo pueden bajar por internet o sea también se facilita que ustedes ingresen a la página de supernotariado y pueden bajar su impuesto su certificado de libertad y tradición lo pueden bajar por internet o pueden ir a una notaría también les prestan el servicio o algún centro de internet que les colaboren también lo pueden bajar sin necesidad de hacer la vuelta en el centro ¿qué más pueden presentar? la copia del impuesto predial ojalá todos los que sean propietarios que cumplan con el 100% de propiedad la cuenta de servicios públicos es súper importante para poder mirar la estratificación del predio si es extracto 1, 2 o 3 y ya otra información que por ejemplo tenga que si tiene la cédula del predial o sea la 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 ficha catastral los planos amarillos y los planos amarillos y tuvo una licencia anterior ¿dónde sacan esta licencia? mire Medellín es una ciudad muy organizada en este sentido o sea nosotros tenemos muy buenos servicios en nuestra ciudad pueden ir al sótano de la alcaldía de Medellín y en la taquillita de atención al usuario pueden solicitar un ficho para que los atiendan en la oficina de planeación y les entregan la copia de la licencia los planos gratuitamente la pueden solicitar allá mucha gente no sabe dónde voy y saco la licencia anterior que a mí se me perdió se me embolató no la encuentro se pueden dirigir perfectamente al sótano a la alcaldía de la taquilla 24 don Fabio es muy querido allá los atiende él entonces con mucho gusto pueden llevar una memoria un CD y se los pueden grabar si la tienda nos das una lista pero si de pronto tenemos tres pero no tenemos el cuarto y el quinto vamos a donde ustedes a la facultad de arquitectura y ya nos ayudan a sacar los otros documentos si nosotros también a veces los estudiantes los orientamos para que les ayude a los usuarios a orientar y a sacar sus documentos es que ahora es muy fácil ya todo es por internet ahora también la licencia se pueden pedir por internet pero hay que orientar al usuario cómo se hace y le llega su correo su licencia sus planitos se demora un poquito pero si le llegan también también estuve en esto ayer que estuve en la página de la alcaldía también se puede bajar ya la certificación de predio se puede bajar ya por el celular entonces ¿qué es una certificación de áreas de predio? es cuando por ejemplo dentro de la escritura pública y el levantamiento arquitectónico y la cédula catastral no coinciden las áreas de lote hay que solicitar ante el municipio de Medellín a catastro una certificación de áreas esto es un poquito demorado ¿por qué se debe hacer? porque la persona después más adelante cuando va a hacer su reglamento de propiedad horizontal lo va a necesitar porque si nos vamos con el área del predio que figura en la escritura y con el levantamiento no coinciden va a tener dificultades para elaborar su reglamento de propiedad horizontal y las notarias se están exigiendo ahora cuando los predios no coinciden con estos documentos entonces se debe solicitar una certificación de áreas que las da catastro y con ellas ya hacemos el levantamiento de los planos el cuadro de áreas que se vaya perfecto con la certificación y se presenta la certificación demostrando que ya se obtuvo para poder que se legalice ustedes están de lunes a viernes de 8 a 12 del día en la facultad atendiendo pero entonces eso como es van y allá tienen que esperar mucho rato o mejor piden la cita cuántas personas tienen si estamos convocando a Medellín y al área metropolitana si tienen suficientes estudiantes para trabajar con tanta gente si en un primer momento pues tenemos también que decir que el taller de servicio civil es una materia dentro del pensum pero también es una oficina de servicios a la comunidad una oficina que está abierta todos los días desde las 8 hasta las 12 como bien lo han dicho y que es atendida por los mismos tutores es decir por los profesores que les enseñan a los jóvenes todo el tema de las legalizaciones cada día estamos uno de nosotros pues el coordinador es el que más va es decir yo voy los lunes los miércoles los viernes Claudia va otro día de la semana los otros tutores van otros días de la semana y atendemos a los usuarios realmente los estudiantes este servicio de llegada del usuario de atención de la solicitud no lo atienden mucho porque en ese momento lo que el usuario necesita es una orientación muy concreta muy profesional que parta pues como de la experiencia que tienen todos los tutores no hay que pedir cita simplemente la persona llega de pronto pues tendrá que hacer un momentico de espera pero tratamos incluso a veces de hacer como pequeños grupos porque como todos van con las mismas inquietudes entonces yo me puedo sentar con dos, tres personas y al mismo tiempo pues irle dando como todas las indicaciones las personas van nos llevan los documentos y yo quisiera aprovechar el momento para hacer claridad en un documento específico que a veces las personas tienen muchos inconvenientes que es con ello y es la llamada de escritura versus la promesa de compraventa muchas personas le dicen a uno es que yo tengo promesa de compraventa yo no tengo escrituras lamentablemente pues nosotros en esos casos tenemos que decir pues necesitas primero la definir el tema del título de tu lote porque la promesa de compraventa me está diciendo que no lo tiene definido entonces lo remitimos a ISBIMED lo remitimos al consultorio jurídico para una asesoría de un abogado pero en eso lamentablemente la gente tiene mucha desinformación porque piensan que el taller lo que hace es darles el título de su predio cuando tienen promesa de compraventa y realmente nosotros lo que hacemos es legalizar la construcción en un lote que ya está legalizado de hecho me parece muy importante la labor que hace ISBIMED y que les preguntaba a ustedes ahora si habían pasado por el programa porque ISBIMED lo que está haciendo es atender esa problemática de las famosas compraventas de personas que tienen un lote pero el lote realmente no está debidamente legalizado entonces el ISBIMED hace todo el estudio para titularse incluso ya después el ISBIMED mismo le dice recurra a un profesional para que pueda legalizar la parte de la construcción Claudia llegamos al segmento final del programa y que tal si nos da esa reflexión final esa información con la que se deben quedar esos televidentes de Paribueli en un minutico que ya vamos a acabar el programa bueno yo les digo a todas las personas que nos visiten que estamos abiertos es un servicio a la comunidad es gratuito no se cobra absolutamente ni un peso por elaborarle los planos arquitectónicos puede ir tranquilo lleven su documentación le damos toda la orientación le entregamos su trámite al final del semestre de los muchachos hasta con el ingeniero los datos del ingeniero para que le pueda hacer su proceso de la parte si necesita pues la certificación estructural o si necesita una propuesta estructural hay ingenieros que conocemos que trabajan a más bajo costo con nosotros para que el usuario pues no tenga esa necesidad de gastar tanto dinero con otro ingeniero por fuera de curadurías o algo así y le entregamos toda su documentación con su formulario único nacional completico lleno y lo orientamos a que vaya a la curaduría urbana con su trámite y lo radique ante la curaduría hasta ahí nosotros entregamos ese proceso como servicio social el usuario se va orientado y ya el mismo solito puede manejar su trámite ante la curaduría urbana así que los invitamos estamos de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana los recibimos muy queridos muy amablemente se van a sentir en familia porque la universidad es una familia no se les olvide su cédula de ciudadanía original para ingresar estamos en la facultad de arquitectura en el bloque 10 oficina 220 así que los esperamos todos los días y bienvenidos creo que teníamos dos mensajes muy importantes uno para las personas que quieren legalizar sus predios y otros también para todos los estudiantes de cualquier universidad de cualquier carrera de cualquier profesión para que sigamos trabajando por todos para que sigamos teniendo un compromiso social y sigamos sirviéndole a la comunidad albeiro muñoz coordinador de taller de servicio civil y claudia ochoa docente de servicio civil muchísimas gracias por pariwilear con nosotros gracias a ustedes por invitarnos y a todos los televidentes por habernos dedicado este tiempo para información importante muchas gracias bueno y como están escuchando esa musiquita dice que ya se acabó pariwileando con vos aquí decimos como lo bueno siempre poquito natalia pero el resto de la semana tenemos más temas de ciudad de salud de salud mental temas jurídicos bueno no se pierdan pariwileando con vos todas las tardes por telemedellín a las 4 de la tarde siempre con vos chao chao de salud de salud ¡Gracias!